Gracias, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Quiero aprovechar este momento para informar a los colegas diputados y diputadas y al país que recientemente se celebró en Massachusetts y concretamente en Boston, el convite vanilejo, que es la reunión de los vanilejos que residen en Massachusetts y ya participan prácticamente todos los vanilejos que residen en territorio norteamericano. Ese evento es organizado por vanilejos unidos en el exterior. Tiene una junta directiva que preside la vanileja Jacqueline Peguero y con ella todo un equipo de hombres y mujeres que durante todo un año se dedican a organizar esta actividad. En el marco de esta celebración que se llevó a cabo el pasado domingo, participaron alrededor de 14 mil vanilejos y vanilejas residentes en los Estados Unidos y en ella estuvimos presentes todas las autoridades de la provincia Peravia. Además, nos hicimos acompañar de los diputados de Ultramar pertenecientes a la circuncrición número uno. Ellos son los compañeros Norberto Ortiz, la compañera Serviaíri Familia y la compañera Kenia Bidot, quienes nos acompañaron en la actividad y subieron inclusive conjuntamente con nosotros a la tarima al momento de llevar un mensaje a lo presente, ocasión que también aprovechamos para presentarlos a ellos porque muchos de esos vanilejos y vanilejas son electores a quienes les corresponde votar para elegir a su representación de Ultramar. Pero quiero aprovechar la ocasión, señor presidente, compañeros y compañeras, para destacar la masiva participación, el nivel de organización que tuvo la actividad, la presencia de diferentes sectores empresariales dominicanos que hacen vida allá. Inclusive allí estuvo una empresa de café muy importante de la República Dominicana y que es de origen vanileja y perdonando, presidente, el comercial Café Santo Domingo que estuvo apoyando la actividad y sobre todo el derroche de cultura, de arte y de tradición que se llevó a cabo donde llevamos desde aquí a los chineros de Caña Fitor, diferentes expresiones del ballet de la provincia Peravia y quiero expresar en nombre de las autoridades de la provincia Peravia y en nombre de los diputados y diputadas de Ultramar y cómo no, también en nombre de esta Cámara de Diputados con su venia, presidente, el orgullo que sentimos de tener una comunidad residente en el exterior que ha logrado mantener la unidad y la tradición de los vanilejos y vanilejas. Así que mis felicitaciones a los organizadores del convite vanilejo y mis felicitaciones a los miles y miles de vanilejos y vanilejas que durante todo un día se dieron cita para compartir en familia en aquella hermosa actividad. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, colega Julito. Gracias.